hola este es el segundo vídeo que voy a hacer sobre el mate 8 es un como comentaba en el anterior vídeo es un celular que todavía no se presentó acá en argentina no son a la venta que me lo dieron de forma para que lo pruebe y evalúe y de mis comentarios incluso me lo dieron así como lo están viendo sin caja ni nada me dieron el cargador aparte que es un cargador que es para cargarlo al doble de la velocidad que un cargado normal y sin la caja y una de las gracias que de la caja no me lo dieron con caja porque están evaluando donde si es que finalmente lo terminan vendiendo acá que yo estoy seguro que sí es donde la mandan a fabricar ese tipo de cosas pero se habrán visto algunos otros vídeos por ahí de españa o de china o de lugares donde ya se está vendiendo este este celular habrán visto que viene una caja grande con incluso viene con una funda e incluida en la caja pero bueno para no ser muy largo el vídeo voy a las especificaciones técnicas que en el otro vídeo no las nombre porque era como una especie de presentación nada más pantalla 6 pulgadas voy a compararlo acá como dice en el otro vídeo con el huawei g8 55 y ya vemos se nota no ver si pongo un poco aliño los de abajo y ustedes ven que hay una mínima diferencia pero capaz que a través del vídeo no se nota pero les digo que usándolo si se nota esa pulgada además que tiene sobre todo al ver vídeos se disfruta más algo que note que algunos le critican que es el tema del peso porque pesa de 185 gramos digamos 190 gramos sin contar si uno le pone una funda y esto se debe a que los materiales con que está hecho que es metal vidrio tiene un goleira glass 4 los bordes metálicos y algo que le suma mucho peso es la batería interna que tiene que es de 4000 miliamperes eso se traduce en una mayor duración de la batería y que eso está bastante bueno sobre todo en los equipos con pantalla grande seguramente conocerán a alguien que tiene algún samsung con pantalla grande y seguramente les habrá dicho que si está bárbaro tiene el tamaño de la pantalla pero la batería dura poco eso es lo malo de tener un celular con pantalla grande que consume más batería pero la gente de hawai se ve que pensó eso y no había que romperse mucho la cabeza y le pusieron una batería de mayor duración no era tan difícil lo bueno es que eso lo hicieron manteniendo este grosor que si se llega a ver acá en el vídeo es mínimo el grosor que tiene el celular no sé cómo hacer para meter la batería y todo y las cosas que tiene adentro porque tiene una placa tiene que tener la pantalla y bueno llegamos con la pantalla en la pantalla es ips full hd eso es bueno y malo no sé llamarlo malo pero flojo le podría decir porque porque la gama de este celular ya pide un poquito de oled o de mayor resolución en la pantalla en sí o sea que ahí capaz que sería uno de los puntos flojos pero les tengo que decir que si voy a ver algunas algunas imágenes vamos para acá vamos a este me cambiaron los iconos de lugar acá galería vamos a ir a no sé a álbumes acá son algunas pruebas que estuve haciendo a estas son las fotos que vienen de desbloqueo si ven bueno va a tener gracia mirar otra vez de una pantalla pero les digo que la calidad de imágenes y la calidad de la pantalla es la verdad que impresionante vimos acá algunos detalles estas son las típicas que aparecen cuando uno desbloquea el celular y la verdad que les digo que la calidad de imágenes es espectacular o sea que es una excelente pantalla pero capaz que uno le exigiría un poquito más por la gama del celular después el tema del cuerpo ya lo dijimos que era porque me hice una lista acá que fui investigando un poquito el tema del cuerpo es de metal unibody le tiene también el tema atrás vamos atrás ya habíamos hablado del lector de huellas este flash que tal vez uno no le da mucha importancia pero tiene un doble flash un duotono el flash yo cuando leí eso dije que corno es pero tiene dos se llega a ver si uno lo lo ve en detalle tiene uno como más amarillo más blanco esto que es cuando uno saca una foto con flash muchas veces vieron que parece como quemada la imagen bueno con este flash se evita un poco eso y también el tema de los ojos rojos así que se va como los celulares van cada vez acercándose más a las cámaras no digo profesionales pero como la que estoy firmando este vídeo que es una cámara de fotos que filman hd una son y que tienen está pensada más para fotos y los celulares siempre la parte de fotos la dejaron un poco de lado pero la de a poco se van uniendo el lector de huellas ya lo mencioné que es más rápido que otros celulares eso mismo lo probé lo comparé con un iphone y la verdad que el lector ya del g8 ya era más rápido y este es el mismo lector después los colores viene en color oro moca y plata este vendría a ser el plata que es un gris yo tengo este que lo llaman champán aunque es casi igual que no este es más plateado y este es más champán champán místico se llama este medio tirado de los pelos un poco el nombre pero bueno pónganle no sé doradito no sé qué nombre bueno y el moca me pareció raro el moca porque es un marrón y después el oro que es bien dorado es muy cachivache ese me pareció este es un lindo color pero me gustaría que como dije en el otro vídeo que el frente sea oscuro pero este que me dieron para probar es blanco también está lindo también los detalles porque tiene una pequeña acá no se va a notar pero tiene una pequeña textura acá acá la vertiene como un bisel el tema del vidrio tiene los los bordes las curvas acá se nota la comparación como no tan curvado la verdad que sí como que es una evolución del g8 es como el como decía en el otro vídeo es el hermano mayor y la diferencia también con el g8 es que este tiene un procesador que lo fabrica hawaii que es el kirin que es el 950 que es un procesador que hacen ellos a diferencia de nuestro amigo el g8 que tiene un snapdragon que como que hawaii lo compra otra empresa en cambio este es uno que fabrican ellos y la verdad que rinde muy bien la velocidad va muy bien la verdad que me me sorprendió el todo el tema de la velocidad y cómo responden las cosas vamos a poner un jueguito para que no no hacer el vídeo siempre con la misma pantalla dejar un poco el audio de paso ven cómo responde a los juegos vienen dos versiones de 3 gb o de 4 gb de memoria o sea que ya de 3 gb es más que suficiente pero tienen 4 gb y los de 3 gb vienen con 32 gb de espacio y los de 4 vienen con 64 o sea pueden elegir dos formas 3 gb de ram con 32 gb de espacio o 4 gb de ram y 64 o sea tiene dos versiones del del hawaii mate 8 y la diferencia es básicamente esa la memoria y el espacio que tienen adentro no la batería como dije antes 4000 miliamperios que es más que suficiente va y nunca es suficiente la cantidad de baterías pero éste me me sorprendió porque como habrán visto me puse instalar juegos y aplicaciones para exprimir al máximo y para hacer el informe este que que por eso es que me lo presta hawaii no para que lo pruebe y y le haga a ver acá bueno me voy a distraer un poco con esto pero a ver como habrán visto estuve jugando y a ese subir un poquito después de esto voy a porque una de las gracias que tiene este celular es que uno puede capturar pantalla tanto en imágenes como en vídeo y carga rápida eso también otra de las cosas que me sorprendió en dos horas carga al 100% de la carga del celular bueno acá vamos a ver en vídeo como pierdo porque no tengo prácticamente vida me va capaz que tengo suerte no listo nos vemos en disney bueno de acá salimos acabamos sacando las cosas que estuvimos probando y listo bueno estaba diciendo la carga rápida dos horas la verdad que me sorprendió y la duración de la batería es realmente lo que dice además que viene con android 6 y como comenté en otro vídeo una de los puntos más fuertes de android 6 es que manejan las aplicaciones que no se están usando y aprovecha más el tema de la batería o sea que por fin la gente de google con android se empezó a ver más el tema de cómo hacer para ahorrar batería en los celulares que es uno de los temas clave porque el celular puede estar bárbaro pero si la batería te dura 15 minutos no tiene sentido y es un poco lo que están haciendo yo lo dejo el celular quieto el celular detecta que no estoy haciendo nada no estoy mirando no estoy tocando no estoy haciendo nada empieza a cortar automáticamente aplicaciones para que no sigan gastando batería bueno el resto de las cosas que tiene a ver lo pongo por acá para mostrarlo rápido y acá está lo que decía grabación de pantalla tiene vamos por acá editar para ver las otras opciones tiene el tema de nfc acá no se está usando pero una de esas en el futuro se vaya a usar que es eso de uno puede aproximar dos celulares y transmitir datos o pagar cuentas en el primer mundo uno apoya el celular y paga las cuentas tiene bueno el tema del bluetooth tiene el nuevo sistema de bluetooth que si la memoria no me falla es el 3.0 que no consume tanta batería como consumía el bluetooth anterior ustedes acuerdan en los celulares más viejos entre comillas si uno ponía bluetooth la batería se bajaba al mango y siempre recomendaban sacarlo bueno ahora ya no es algo que vaya a comer tanta batería como antes bueno lo que venía también para los que no vienen los vídeos del p8 de sobre todo el g8 es que es uno lo puede configurar al máximo este celular puede incluso cambiar la disposición de estos botoncitos puede elegir puede hacer mantiene los trucos entre comillas de las otras versiones si quieren para no hacerlo tan largo este pueden ver los otros vídeos esa que no lo encontré útil es el tema del nudillo que incluso no es algo que detecte al instante para que se entienda bien este celular tiene el sistema que ellos nos llaman núcle o nudillo que por ejemplo haciendo golpeando dos veces con el nudillo capturó la pantalla pasando el nudillo así como ven que no me lo detecta bien debo tener un nudillo no muy especial la vieron que lo corte así y me deja hacer dos partes de la pantalla por ejemplo acá puedo poner abajo el calendario y arriba puedo poner la galería de fotos por decir una a una cosa entonces acá tengo esta foto y abajo puedo tener el calendario y escribir algo a mí la verdad que esto entiendo que está hecho para aprovechar al máximo el tamaño de la pantalla pero no no le encontré mucho sentido ahí pueden ver que le puedo poner esto más arriba el otro más abajo la verdad que no no le encontré mucho la gracia de cuántas veces uno va a tener que utilizar así la pantalla acá podemos poner un vídeo acá se ve el vídeo y acá está que estoy usando el calendario cuántas veces vamos a tener que usar las dos cosas al mismo tiempo no sé pero bueno es una de las opciones que tiene que tiene el hawai de las opciones que tiene la de recortar pantalla a ver si puedo llegar a hacer algo recortó así y me seleccionó esta parte no entonces esta parte por ejemplo o tal como la seleccione ahí se llega a notar o en un cuadrado o en corazón un círculo vamos a poner cuadrado disco digo listo esto lo quiero compartir toco compartir me pregunta dónde bueno dice por mail y le comparte ese pedacito que uno seleccionó haciendo así no otra vez no capaz que tiene su versión pero su utilidad yo la verdad que no lo encontré entiendo que se deben romper en la cabeza en hawai como en el resto de las marcas por inventar algo novedoso para presentar pero eso la verdad que no no le encontré mucho el sentido igual no es algo que sobre está ahí que se yo bueno vamos a las cosas que sí me parecieron muy buenas es el tema de los tres micrófonos este celular así como lo ven tiene tres micrófonos uno dos y creo que el tercero o tiene dos acá abajo y uno acá arriba la verdad que sé que tiene tres micrófonos no sé exactamente dónde debe ser uno acá arriba y dos acá abajo para que son los tres micrófonos si ustedes suelen grabar audios no sé un una charla o una clase o le están haciendo la entrevista a alguien les digo que grabar audio con la aplicación que tiene de audio esta grabadura de audio les digo vamos a habilitar aceptar para ahí estaban los tres no sé si llegaron a ver dos acá y uno acá arriba y la calidad que tiene de audio que ya lo había probado en el g8 aunque no tiene los tres los tres micrófonos la verdad que es increíble nos acabamos en una prueba aunque no tiene mucha gracia ahí no se llega a notar que depende por donde hable las ondas van marcando por ejemplo voy haciendo si está acá abajo agua acá arriba y se va arriba como es es como una especie de sonido 3d podría llamarlo y acá abajo la grabación omnidireccional localiza automáticamente la dirección de la fuente del sonido y la verdad que es excelente yo bueno porque había reseteado el teléfono para empezar un poco y mostrarlo de cero pero detengo acá tiene un nombre lo guardamos con ese nombre voy acá está este que grabé recién y fíjense qué vamos a subir el volumen y la verdad que fíjense cómo mueve el punto gris a cualquiera el lugar y a cualquier lugar sobre el borde del círculo por el sonido desde esa posición ven qué sonido estuvo este lado el medio sonido que estuvo este lado la verdad que acá siguen están innovando bastante con el tema la grabación de sonido y porque creo que es una de esas aplicaciones que no se le da mucha bolilla a la grabadora de sonido y acá jaway se puso un poco las pilas y es la verdad que lo veo mucho más útil que el otro el de los nudillos y sobre todo la calidad porque si tiene ese chiche pero no tiene calidad de sonido pero les digo le confirmo que la calidad es excelente yo lo probé dejando el celular apoyado en donde trabajo me fui después volví y cuando puse play para escuchar como había grabado y el audio se escuchaba hasta una radio de fondo y se escuchaba perfecto o sea que la verdad que si ustedes lo usan para grabar audio así para hacer entrevistas por ejemplo recomiendo este 100% después el tema del audio de ya que sigo con el audio y los parlantes siguen estando acá que es algo que no me gustó ni del p8 ni del g8 pero bueno es como una algo patentado de hawaii que lo va a seguir poniendo acá abajo no me gusta por el tema que si uno lo agarra así el celular está viendo una película vamos a poner una película si uno lo agarra así está tapando el audio se tiene que fijarse de agarrarlo más así que tampoco es es algo no es algo del otro mundo pero es algo tal vez incómodo que no se da cuenta cuando lo está haciendo 6 no se escucha bien nada es porque estoy tapando el audio vamos a poner un vídeo mientras para mostrar cómo se ve netflix que la verdad que ver netflix en este celular es un placer por el tema ya le dije la calidad de la pantalla el tamaño de la pantalla la calidad del audio vamos adelantarlo la calidad del audio e incluso también con los auriculares que vienen los auriculares tradicionales eso no no es algo que cambiaron mucho la verdad que se escucha y se ve de una manera perfecta acá como dije antes a través de la pantalla del vídeo youtube no se va a prestar mucho del tal cual como se ve tendrían que verlo en vivo y en directo pero les digo que se ve realmente bien muy bien se ve este con este celular uno ve netflix en la cama y no necesita nada más bueno vamos a lo grabamos vamos para atrás como ven todos trabajan la velocidad del celular es excelente y bueno para cerrar un poco porque ya se va a hacer un vídeo bastante largo y la camarita vamos a la cámara vamos a poner la cámara no estoy tapando de la cámara vamos a poner este ahí de prueba la cámara la verdad que nuevamente aplausos de pie para hawaii porque la calidad de la cámara es excelente 16 megapíxeles 16 megapíxeles aunque como me pusieron en un comentario los otros vídeos lo importante no es la cantidad de megapíxeles sino el sensor que tiene adentro y les digo que el sensor no me acuerdo el nombre pero es es muy bueno la verdad que no son 16 megapíxeles tirados al tacho sino que son 16 megapíxeles aprovechados a full con el sensor que tiene adentro que ya hawaii ya está teniendo fama de tener celulares con muy buena cámara el i6 incluso tiene una cámara muy buena para el precio del celular bueno el G8 ni hablar ya le dediqué un vídeo exclusivo a la cámara del G8 y bueno el i6 que viene con eso con la particularidad que no lo tiene el G8 es que como graba vídeos a 60 cuadros por segundo tengo si voy a vídeo acá arriba donde estaba cámara lenta que era algo que les yo lo pedía para el G8 pero no tiene porque este graba a 30 cuadros por segundo y este graba a 60 y para que funcione el tema de la cámara rápida tiene que grabar a 60 vamos a grabar a ver que puedo grabar desde acá pero bueno lo aprieto y vamos a grabar así ven tu 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 muevo los dedos aunque este no va a tener mucha gracia bueno ahí paré ya no recién ahora bueno voy moviendo así pum 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 entonces bueno paro ahí y ahora eh bueno acá y cuando uno graba en cámara lenta fíjense ahí ahí empieza la cámara lenta con el audio y el vídeo no y acá ustedes abajo ahí se llega a ver uno elige qué es lo que quiere en cámara lenta y qué es lo que quiere en cámara normal ven ese pedacito quiero nada más en cámara lenta y esta en cámara normal esto está bueno si por ejemplo viene alguien corriendo y salta pueden poner que la parte en la que la persona que salta está en el aire esa parte sea en cámara lenta y después eso lo exportan y se ve en cámara lenta la verdad que está muy bueno bueno cámara de enfrente de 8 megapíxeles la verdad que también es muy buena sobre todo para selfies tiene el efecto que ya hablé en los otros videos para maquillarje a las chicas eso les debe gustar muy buenas fotos en interiores con poca luz tiene un muy buen rango dinámico la verdad que eso se destaca también tiene si vamos a fotos a ver bueno el tema del vídeo el tema de cámara rápida en cámara rápida ya lo había mostrado en los otros vídeos tiene también la opción nueva de pintar con luz que esta es la típica que ustedes la habrán visto esas típicas fotos en facebook que está todo oscuro y se ve como una letra un corazón o algo escrito con luz que alguien pintó con una linterna bueno esta este celular lo tiene el disparo rápido es la verdad que está muy bueno dispara dispara muy rápido y y también tiene la función del doble con el volumen menos que se prenda automáticamente la cámara la verdad que está muy bueno 1080p tal vez lo malo que tampoco es malo no filma 4k y también bueno yo en realidad si este celular filmase 4k yo no lo podía ver porque mi tele no es 4k pero de a poco creo que todo se va a ir mudando al 4k y este celular no lo tiene y si quiere competir con el con el último iphone o con el s7 aunque éste no explota la batería y no tiene 4k entonces si uno busca un celular de súper gama alta y quiere que tenga todos los chiches bueno este 4k no tiene tal vez es uno de los pocos puntos negativos que tiene aunque yo sinceramente no lo usaría mismo en este celular en el g8 yo lo seteo a 720p porque para qué voy a generar depende que filme no sé sé que lo que voy a filmar es algo importante o quiero verlo bien a 1080p en la tele si lograba 1080p pero casi siempre algún vídeo sencillito lo filmó a 720p básicamente para que no ocupe tanto espacio bueno vamos a los pros y los contras de este hermoso celular los pros los puntos positivos el diseño el diseño me encantó me encantó la verdad que los que lo critican porque es un poquito pesado yo le digo que tiene el peso justo a mí me gusta que sea algo pesado porque mismo transmite calidad el lector de huellas es una belleza lo rápido que agarra lo puede usar uno para sacar fotos para bajar el menú para tiene distintas utilidades y creo que van a empezar a salir más aplicaciones que exprimen más el lector de huellas pero como es algo nuevo y no está muy ampliado va a ir de a poco eso en la batería la batería dura un montón la verdad que por ser un celular con los ocho núcleos y con en semejante pantalla y dura 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 bastante el rendimiento del kirin 950 la verdad que es que es muy muy bueno y bueno como punto negativo como dije no es 4k aunque tampoco es un punto negativo porque yo en realidad no usaría pero me gustaría que lo tenga o sea si es algo que no usaría me gustaría que si uno paga lo que salga este celular que para mí me parece que va a salir una pequeña fortuna no sé si tan pequeña y me gustaría que tenga el 4k porque seguramente va a estar al nivel de precio del iphone y si éste quiere competir con el iphone tiene con qué competirle pero no tiene 4k y bueno y lo negativo que yo dije para mí es algo que me gusta el tema del peso pero muchos dicen que en que el tema del peso es algo negativo como yo dije eso creo que va más el tema de gustos después también también el tamaño pero que sea tan grande pero justamente una de las gracias que es un phablet que tiene 6 pulgadas la pantalla y competencia de éste dicen que es el s6 y el z5 el LG creo que es el LG Z5 y la verdad que éste por lo que estuve viendo muchos los considera como superior a esos tengo unos trucos de que estuve juntando con este celular pero se lo voy a dejar para otro 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 videíto así no lo hago tan largo incluso éste voy a tener que editarlo para ser un poquito más corto bueno espero que les haya gustado este pequeño review de este celular que aún no salió el mate 8 mate 8 o mate 8 y acá bueno habrán visto que tengo el del pokemon go porque como obvio que vuela arriba de esto tiene giroscopio que eso es algo que mis amigos de hawai se olvidaron de meter acá en el G8 este si lo trae giroscopio y no es como éste que lo tiene simulado y recién en android 6 que todavía no se actualiza en argentina o supuestamente cualquier momento se actualiza este ya lo tiene adentro ya viene con android 6 de fábrica tiene el tema del chiche que si uno aprieta acá lee la pantalla y empieza a buscar cosas y el tema de los juegos funciona muy muy bien pero eso lo voy a comentar en otro vídeo bueno espero que les haya gustado chau